¡Qué triste sería si al venir mi Cristo me quedé en la tierra! Y el anticristo engañó mi vida con su falsedad. Tan solo de pensarlo me vengo a la iglesia a buscar a Cristo. Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contenta. Porque con mi Cristo entraré a una vida, a una vida nueva donde todo es amor. Y ya nada temo lo que en este mundo trate de engañarme. Porque estoy segura de que Cristo vive, de que Cristo vive en mi corazón. ¡Qué triste sería si al venir mi Cristo! Me quedé en la tierra. Y el anticristo engañó mi vida con su falsedad. Tan solo de pensarlo me vengo a la iglesia a buscar a Cristo. Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contenta. Porque con mi Cristo entraré a una vida, a una vida nueva donde todo es amor. Y ya nada temo lo que en este mundo trate de engañarme. Porque estoy segura de que Cristo vive, de que Cristo vive en mi corazón. Y ya nada temo lo que en este mundo trate de engañarme. Y ya nada temo lo que en este mundo trate de engañarme. Y ya nada temo lo que en este mundo trate de engañarme.